Muy bueno, muy bueno, acá tenemos tres modelos de tipo de switch. Estos switch son para aspiradoras, para cafeteras, para cualquier uso que se le pueda dar a estos switch. El problema está con estos switch que cuando no funcionan, por ejemplo, no prenden, ¿no? Se intentan reparar. Por ejemplo, este no presiona, se queda trabado. Bueno, le intenté echar aceite por encima, lo desarmé, limpie los contactos y lo limpie todo. Y solamente les puedo decir que no queda, no queda, no se repara de este modo. Es mejor comprar uno nuevo y ahorrarse todos los problemas de querer repararlos. No lo intentan reparar, no tiene sentido repararlos, así que mucha suerte. En este caso es una forma diferente este de aquí, pero vamos a ver qué hacemos.